¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Señores, hay mil maneras de hacer pulpo. Hay quienes lo asustan, cogen, lo cogen y lo meten en el agua tres veces, así, ¡fofa! ¡Tres sustos! ¡Ay, queda blandito! ¡Hay mil cuentos! Yo les voy a mostrar a ustedes cómo yo lo hago. Miren este pulpazo que tengo aquí. Yo lo hago. ¿Sin agua? Sin nada, nada, una olla. O sea, un diente de ajo y una hoja de laurel. No van a necesitar absolutamente más nada, su pulpo y la olla. Ya yo tengo mi olla bien caliente. Mi hoja de laurel, mi diente de ajo y ahora lo cierro. Señores, este pulpo se va a cocinar en su propio líquido, en su propia agua. ¿Qué tiempo amerita él ahí? No sé, yo lo voy a ir chequeando. Señores, vamos a chequear. Miren, señores, la cantidad de agua que ese señor tenía. Ven, que no hay que ponerlo a hervir en nada. Miren, miren, miren. Su propia agua. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a dejar otro chico. Qué hermoso. Oh, wow. Vamos a chequear nuestro pulpito. Yo creo que ya le está. Vamos a ver qué tal. Espérate. Esto hay que verlo con un tenedocito. A ver. Uh. Miren ahí. Y ese señor está. Miren, 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 miren. Suavecito. ¿Ya? Vamos a sacarlo. Señores, miren cómo quedaron estos bebecitos. Miren qué bebé, miren. Miren, miren. Miren esto, miren, miren. Por la puntita del cuchillo, miren. Sin olla de presión. Sin sancochar. Ese señor yo ni siquiera lo asusté. Pero miren lo tierno que quedó. Miren, 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 miren. Suavecito. Miren eso. No, miren, miren. No me aguanto. Yo tengo que probarlo. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Quedó perfecto. Ahora lo voy a presentar como lo merece. Ya tengo mi pulpo picadito. Sí, mirenlo ahí. Y ahora llegó el momento de la verdad. Y lo voy a armar con esto. Su pimientita. Un poquito de escama de sal Maldon ahumada que le va perfecto. De la mano. Un tomatico de cherry. Un diente de ajo picadito. Cilantrico, fresco, trudo. Y por último, un acéptico de oliva. Ese lo preparo yo con peperón chino. Para darle un picantito. Ligero, ligero, bien ligero. Y ahora que ustedes creen que va. Vamos a ver. Wow. Está preciosa. La pregunta es, ¿sabes, rico? Yo estoy casi segura que sabe divino. Y ahora a servirlo. Eso se sirve así. Señores, esto ustedes lo pueden acompañar con una papita, con un pancito, con una pasta, con una lechuguita. La versión light. Wow. Ay, yo no me aguanto y tengo que probar eso. Hermoso. Listo. Ya está mi platito. Mírenlo aquí. Miren ese pulpo. Bello, precioso, tierno, riquísimo, ligero. Y yo lo voy a probar. Ven para acá, tomate. Oh. Esto es el final. Esto está buenísimo. Señores, háganlo. Coméntenlo. Mándenme fotos. Enseñenme su plato. Yo voy a comer más. Esto está mortal. No. 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 Gracias.